Bueno, en Humboldt, de primera nos vamos a dar realmente un gran gusto, un lujo. Conectamos con una de las grandes figuras, una de las grandes estrellas que tiene la selección de Eslovaquia. Poquitos días después de conocer que Eslovaquia vuelve a cruzarse con la Argentina en la instancia mundialista de Suecia en el próximo mes de enero. Saludamos entonces a Martin Stranowski. ¿Cómo estás, Martin? Hernández de lado. Hola, pues yo estoy muy bien, estoy muy contento y feliz que hemos ganado contra Ucraina. El primer partido en casa perdimos de cinco goles, pero la vuelta en su casa hemos ganado de nueve goles. Así que estamos muy, muy contentos. Importante seguramente para el balonmano de Eslovaquia volver a dar el presente en una competencia mundialista que ya lo estuvo con buena participación en el Mundial de Croacia, ¿no? Claro, claro. Es la segunda vez que vamos a ir a jugar al Mundial, porque antes estuvimos jugando ya dos veces el Europeo, pero el Mundial del año que viene es muy importante para nosotros, porque nosotros nos dedicamos para los Juegos Olímpicos que se van a jugar en Londres. Así que esta victoria contra Ucrania era muy importante. Martin, ¿cuál fue tu sensación, tu primera impresión cuando te enteraste de la zona que le ha tocado a Eslovaquia, al Grupo D, compartiendo con Suecia, Polonia, Argentina, Corea y Chile? ¿Qué es lo primero que sentiste? Pues yo creo que los favoritos del grupo son Polonia y Suecia, y claro, y nosotros somos cuatro equipos. Que quedan, yo creo que somos iguales y cada equipo puede luchar por la tercera plaza. Aquí en Argentina se vive con expectativa la posibilidad de volver a jugar contra Eslovaquia después de una instancia de muchísima paridad en el último Mundial de Croacia. Particularmente, ¿qué sensación te deja esta posibilidad de volver a jugar contra Argentina? Bueno, el primer partido contra Argentina hemos jugado en Croacia y también era un primer partido en nuestro primer torneo en el Mundial, y bueno, era un partido muy bonito porque hemos ganado y en ese momento empezamos a jugar un buen balonmano, así que pues ya tengo muchas ganas de jugar contra el equipo que hemos ganado, el primer partido en el Mundial hace dos años, y también porque tengo un compañero que es del mismo equipo de Mar León de España, que es Gonzalo Caru. Por supuesto, y esto explica por qué hablas tan bien el español, porque bueno, ya son varias las temporadas en la Liga Sobal para vos, ¿no? Sí, 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 es mi quinto año en España, pero claro, antes vine a España y era muy difícil para mí entender español porque antes no estudiaba español, estaba estudiando alemán e inglés, y claro, cuando vine a España tenía 19 años y vine solo, tuve cuatro meses de clases de español, pero bueno, es lo que hay, hay que aprender el idioma donde estás jugando, y bueno, poco a poco, ya, ahora ya para mí no es muy difícil hablar, pero bueno, todavía me faltan cosas. ¿Te preocupa tener que jugar contra la selección argentina o es un rival que vos considerás que estaría por debajo de Eslovaquia? Ah, bueno, pues yo creo que Argentina tiene un buen equipo, y bueno, no están en un nivel muy alto, pero siempre estaban jugando los partidos en el Mundial, siempre estaban ahí con el equipo de Brasil, y bueno, cada año va mejor, y yo creo que va a ser un partido muy difícil, yo creo que todos los partidos en un torneo como Mundial son difíciles, y hay que luchar en todos los partidos. Aquí en Argentina se ve a la selección de Eslovaquia como el rival a vencer, es el rival al que hay que derrotar con el objetivo de acceder a la próxima instancia, a la próxima ronda, a la ronda de ganadores. Del lado de Eslovaquia también se ve que este es el rival a vencer, que Argentina hay que derrotarlo? Pues claro, si queremos subir de grupo hay que ganar todos los partidos, pero hay que ganar los partidos contra Argentina, Corea y Chile, y así que es claro, hay que ganar contra Argentina. ¿Y qué recuerdos tienes de la selección argentina de aquel partido en Croacia? ¿Qué aspectos, qué valores de la selección argentina te preocupan pensando en el próximo enfrentamiento? Pues yo creo que el jugador Eric Gould es muy buen jugador, está jugando en la Liga Española también, está jugando en el mejor equipo del mundo, de Ciudad Real, es muy buen jugador, y también mi compañero del equipo, Gonzalo Caru, que como en España, en nuestro equipo, no está jugando mucho en ataque, pero es muy buen defensor. Y defiende muy duro. Te voy a hacer una pregunta final, Martín, y desde ya te agradezco mucho esta atención para handball de primera. ¿Qué nivel de balonmano va a expresar Eslovaquia en este Mundial de Suecia, comparado con lo que fue la participación en Croacia? ¿Llega mejor Eslovaquia a este Mundial que al anterior? Pues nosotros vamos a ir con el mismo equipo, porque como Eslovaquia no tiene mucho balonmano, es que hay pocos entrenadores que son buenos y hay poco dinero para balonmano, yo creo que vamos a ir con los mismos jugadores porque no salen chicos jóvenes que nos pueden ayudar. Así que, bueno, estamos jugando muchos años juntos, tampoco tenemos mucha experiencia de estos torneos grandes, pero claro, nosotros sí vamos a luchar y querer ganar, yo creo que podemos subir de grupo. Ahora sí la última, y ya pensando en este partido entre Eslovaquia y Argentina, ¿existe dentro de tus pensamientos que Argentina le pueda ganar a Eslovaquia o crees que van a volver a ganarle como en el Mundial de Croacia? Pues yo creo que puede pasar todo, pero claro, nosotros no vamos a ir a jugar al Mundial, que pensar que vamos a perder los partidos, así que yo creo que queremos ganar contra Argentina también. Martín, gracias por esta atención a Handball de Primera, la verdad que te respetamos mucho, te admiramos, sos un gran jugador de balonmano y esperemos que te vaya realmente muy bien, no tanto en el partido contra Argentina, pero que tengas un gran Mundial. Muchísimas gracias. Bueno, un gran abrazo Martín. Gracias, de nada. Marco, para el balonmano chileno este realmente es un año histórico porque acceden por primera vez en la historia al Mundial Masculino Mayores, me imagino que para vos, más allá de tu situación particular de cara a la selección, debe ser una gran alegría ver a tus compatriotas, a tus amigos, llegando al Mundial de Suecia, ¿no? Por supuesto, por supuesto, es una alegría tremenda porque conozco a muchos chicos de ahí de hace muchos años y por supuesto que me da una alegría porque es lo que es el sacrificio que ellos plantean cada año para poder entrenar, viajar y, en fin, lo que es el balonmano aquí en Chile, ¿no? Entonces, realmente a pesar de que, como dice mi situación, yo estoy tremendamente contento por lo que ellos han conseguido y es lo mínimo que se merecen. Sabemos que por una lesión no pudiste estar en el Panamericano en tu país. ¿Cuál es tu postura con respecto a lo que viene de cara al Mundial de Suecia? Bueno, yo principalmente ahora lo más importante que tengo, como dices, es terminar de recuperarme bien del problema del podido que llegué arrastrando desde casi marzo y esa es mi primera prioridad, ¿no? Y lamentablemente mi prioridad es recuperarme, jugar con el Barça e intentar conseguir los títulos con ellos y luego ver de aquí a febrero cómo está la situación con Chile. Ajá. O sea, no descartamos tu presencia, pero hoy por hoy la prioridad la tiene el club. Hoy por hoy la prioridad la tiene el club, la verdad. Claro. Son ligas muy competidas, son muchos partidos a lo largo del año de mucha exigencia y obviamente al tenerlo resentido, pues hay que trabajarlo bien para poder tener las menos secuelas posibles, ¿no? Y obviamente eso te lleva a tomar decisiones de saber cuántos partidos jugar de más o de menos. Claro. Entonces es algo muy relativo. Claro. A ver, aquí por lo menos en Argentina me imagino que en Chile ocurre lo mismo. Lo máximo que le puede pasar a un jugador es jugar un Mundial. ¿Para vos representa un sueño o para vos el sueño está cumplido jugando todos los días en la Liga Sobal? No, yo tengo muchos sueños todavía por cumplir, sobre todo deportivamente aún. He cumplido una de las partes que yo quería, que sobre todo era volver al Barça y llegar a lo más alto en cuanto a clubes, pero obviamente en tonos de selecciones y personalmente tengo muchos papeletos todavía por jugar, ¿no? Y realmente esa es la idea de trabajar este año teniendo la experiencia de este año y medio que llevo ahí en el Barça. La pregunta final es ponerme en la piel del aficionado chileno, que está muy orgulloso de su selección, de que ha logrado esta posibilidad histórica de acceder a un Mundial, pero que dice, me lo han dicho porque he estado en Chile hace poquito tiempo, con Marco sería otra cosa, con Marco tendríamos más posibilidades. ¿Podemos alimentar un poquito esa ilusión del aficionado chileno o va a ser muy difícil verte en Suecia? Es muy difícil, es muy difícil, hay muchos temas que rodean mi participación, ya hace varios años ya que no participo en la selección y son temas que lamentablemente hoy por hoy no se ve una solución clara y que personalmente no me la veo a futuro todavía, hoy por hoy. Bien, muy claro. Marco, gracias, un gran abrazo y buen regreso a España. Muchas gracias a ti. ¿Cuáles son tus impresiones con respecto al grupo que le ha tocado a Polonia en el Mundial de Suecia? Personalmente me alegro muchísimo por poder jugar contra Argentina, contra mi amigo Gonzalo Caru, y la verdad que ya estoy impaciente y ya estoy esperando este partido, y bueno, nosotros seremos el favorito, el favorito claro de ese encuentro, pero Argentina no nos va a poner las cosas fáciles, así que tendremos que salir al campo centrados, porque nosotros también nos acordamos de un partido de preolímpico, de un torneo preolímpico que jugamos en Polonia, que tuvimos que ganar este partido, todo ha sido prácticamente fácil, pero al final en el campo sufrimos y tuvimos un partido bastante nervioso, así que no queremos repetir estos errores y tenemos que salir al campo al 100%, porque si dejamos a argentinos un poquito de oportunidad, pues lo van a aprovechar y es lo que queremos dedicar. ¿A qué partido te imaginas que se puede parecer el próximo enfrentamiento en Suecia, a este preolímpico del 2008, que también se jugó en Polonia, o en aquel encuentro del 2007 en el Mundial de Alemania, donde Polonia sacó una gran diferencia frente a Argentina? Pues la verdad, la verdad que no sé, porque también hay que tener en cuenta que este partido vamos a jugar dentro de mucho tiempo, medio año me parece más o menos, pues en este tiempo pueden pasar muchas cosas, pero espero que ambos equipos estaremos en mejores condiciones y va a ser un partido, espero, bonito para los aficionados, pero también espero que vamos a ganar y que vamos a ganar tranquilamente para no provocar ningunos problemas, tanto para nosotros como para nuestros aficionados. Aquí en la Argentina ha impactado mucho la situación de Bielecki, queríamos conocer cuál es su actualidad, en qué situación está, porque realmente nos ha preocupado y nos ha entristecido mucho su situación, ¿no? Pues sí, pues ha perdido el ojo y no lo va a recuperar, ya los médicos han sido muy claros con eso, pero bueno, ya empezó entrenamientos, si no me equivoco hoy ha sido primer entrenamiento con balones y de palombando específico, pero Carol está muy motivado, quiere volver a jugar y próximos días ya después del accidente, que ya cuando se supo que va a perder el ojo y todo esto, pues nosotros estábamos más preocupados, me imagino, que él, porque se recuperó fantásticamente, vamos, hablamos con él y todos estaban sorprendidos que teme el futuro en los colores no oscuros, digamos, porque puede ser que alguno de nosotros, después de un golpe así, pues va a bajar muchísimo el nivel, digo, mental, pero es una persona muy fuerte y grandísimo jugador y lo vamos a necesitar, a ver cómo aparece en el campo con esos problemas que va a tener, pero nosotros seguimos esperando que va a volver a jugar y que nos va a ayudar en próximos partidos. Bien, y por último queríamos preguntarte por tu situación personal, desde ahora metido de lleno en lo que es la elite del balomano español, ¿no? Bueno, pues sí, todavía no está todo hecho, o igual sí, pero no tengo muchas noticias porque como he vuelto de Estados Unidos, pues tampoco tuvieron muchísimo contacto conmigo, mi representante, por ejemplo, así que yo personalmente espero que dentro de poco se va a aclarar la situación y voy a acabar en Ciudadera al final, pues me alegraría muchísimo. Bueno, me gustaría un mensaje final tuyo para los argentinos y para toda la gente que te escucha aquí en América a través de Humboldt Primera. Vale, pues un saludo grande para toda la gente que está loca por balomano y a ver si nos vemos en Suecia y vamos a disfrutar de un partido unido contra argentinos. Un gran abrazo, Mario, gracias por este contacto. Vale, muchas gracias.